Música Y bien amigos de Magallanes TV, continúa el buen momento del equipo, segunda victoria consecutiva en esta cuarta semana, hoy frente a Cardenales de Lara, una buena labor particular en el debut en la liga de Henry Mejías, Henry felicidades Gracias, gracias, gracias ¿Cómo la viviste? Fueron cuatro innings de labor frente a una tolatería respetable como la de Cardenales Bueno, la vi bien, la fanaticada, el público, la gente apoyando y tú sabes, tratar de hacer el mejor trabajo posible ¿Había una programación quizás para ir un poco más de cuatro innings o era algo que ya estabas estipulado? Bueno, hasta ahora la programación eran cuatro innings y gracias a Dios logré tirarlos ¿Qué difícil viste en la tolatería de Cardenales? No tan difícil, no tan difícil, ¿sabes? Uno siempre trata de dar lo mejor y a veces los bateadores van a estar mejor que uno y a veces uno mejor que ellos Pero todos los bateadores son buenos, todos los bateadores en su ajuste y los piches también, aquí esta es una liga buena y me ha gustado ¿Cómo te sentiste con Torres detrás del plato? Me sentí muy bien, muy bien, me supo llevar y si él no sabe llevarme pues yo le digo y si yo tiro un picheo malo, él me dice Para eso estábamos, piche y queche para compaginarme Viste un respaldo temprano y hoy se desató la ofensiva magallanera Muy bueno, muy buen respaldo y, ¿sabes? Aunque los innings fueron un poco largos pero me gustó porque los bateadores estaban buenos ¿Qué le dice Henry Mejía a la fanaticada venezolana? Nada, que nos sigan apoyando y que seguimos echando hacia adelante A veces peleemos, a veces ganamos y ese es el juego No todo el tiempo se va a ganar, aunque queremos ganar Pero si ellos nos siguen apoyando, con su apoyo seremos mejores Palabras de Henry Mejía tras su debut en la liga venezolana de juego profesional con Magallanes Sigan con más de Magallanes TV ¡Gracias!